¡Pileta para Mímica del Terror! En la pileta, unos en el estudio, otros. Y tendrán que adivinar en el día de hoy, películas de terror, títulos de películas de terror. Arranca Mayra, arranca el equipo rojo, un número... Dos. Dos, dice Mayra. Y es esto, Mayra. Al agua tendremos seguramente muchas palabras repetidas, muchas temáticas repetidas, Tiago. Te cuento que acá lo tengo a Okiato, está Florina y está la capitana, Claudia Cerdónio. Que está muy bonita, no se ha afeado, la verdad, está muy bonita. Eso dice la gente. ¡Arranca el juego! Esto es combate. Ya puede empezar. Seis palabras, sí. Dale. Él. Él, dijeron. Sí. El regreso de los muertos vivos. ¡Correcto! Muy bien, Okiato. Ahí, enseguida. Muy bien, Okiato. Yo vi también, creo que lo dijeron al unísono, los tres. Fueron muy bien, estuvieron bien. Estuvimos practicando, lo que pasa es que estuvimos practicando películas de terror. Ahí está. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Pasamos al equipo verde y viene Delfina. Número para Delfina. De luna, ¿cuánto era? Al ocho. Siete. Siete para Delfina. Mientras te cuento que acá lo tenemos a Julián, lo tenemos a Luca Velasco, el capitán del equipo verde, y a Darío. Perfecto. Esta es la película para vos, Delfina. Película número siete. Hoy jugamos... Puede hacer lo que quiera. Mientras ellos digan lo que tiene que ser. Es la película número siete. Estamos jugando con películas de terror. ¿Está en el agua ya? Está... Está... Hoy... Los días que hacía calor decían que hacía demasiado calor. Hoy no estaría haciendo tanto calor. Esto es Combate. Dos. La primera. Él. Él, dijeron. Sí, dale. No dijeron nada. La segunda, la cortás la palabra, sí. La segunda, la cortás la palabra, sí. Cortás la palabra, sí. Está bien. Monja. Monja. ¿El exorcista? El exorcista, dijeron. 40 segundos. Acá hay gestos nada más, de caras. Tienen que decir alguna palabra, algo, porque pobre Delfina no entiende nada. Sube, baja, trató en silencio. Todavía estamos pensando. Todavía están pensando. Monja, exorcista, cura, padre. Monja, exorcista, cura, padre. Fantasma. Fantasma. 10 segundos. Muerto. Sí, la mitad. Muerto. Sí, la mitad. Tiempo, 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 tiempo. Era muy difícil. La verdad, estuvo bien la estrategia Delfina de querer cortarla, pero en una película que lo que tiene de fácil era que era dos palabras, pero había una de ellas que era un poco difícil. ¿Qué querías hacer con el gesto? Ellos todavía no saben qué película es. Juro. Juro. ¿Le dice algo, Juro, muchachos? El Conjuro. El Conjuro, exacto. Era el Conjuro. Estuvo bien la técnica, pero claro, no se interpretó tanto. De repente pensé que estaba cantando el himno. Pero bueno, es del otro lado. Del 1 al 8 va a elegir Mayra. 6. 6 para Mayra. No quiero meter la pata porque hay muchas películas de terror que se llaman parecido. Pero ahora está en cartel la que le sigue al Conjuro. Es de mucho miedo. Ahí va Mayra, señores. Ay, 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 ya tengo. Vamos. Y en este preciso momento en Twitter, el hashtag Combate de Miedo. Es trending con K. Felicitaciones a todos los que han participado. ¿Cuándo puedo bajar? Esto es Combate. Vamos. Tres letras. La primera, él. La primera, él, dice Okiato. Perfecto, dale. La segunda. El coche. El coche. El autobús. El autobús del miedo. El autobús del miedo. El coche del miedo. El coche del miedo. El tren del miedo. La segunda. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? El, el... No, no, no entendemos la segunda. No entienden la segunda. ¿Qué es eso, la fiesta? ¿Qué es eso, la fiesta? Tradición al subconsciente, Okiato. Chiquitos, pequeño. Chiquitos, jardín. Los chiquitos. Nene. El juego del miedo. Correcto. Bien. El juego del miedo, dijo Okiato. Maneja temática terror, Okiato. Que no sé en qué parte ves juego y pensás la fiesta. La fiesta. Bueno. Es, es interpretación libre. Es interpretación libre. Delfina, número. Eh, no sé, eh, cinco, no sé. Cinco, dice Delfina. Delfina, ¿lo vio? Listo, mírelo. Y la gente, no haga gesto, no puede hacer gesto, no puede hacer gesto, no puede hacer gesto. ¿Qué dice la gente? El hashtag combate de miedo. Hashtag combate. Iguales, mirá. Y pone la foto de Canilla. Bien, señor. Lucas Velasco, pobre Canilla. Pobre Canilla. Eh, mirá, pusieron la foto de los dos. Bueno, es un honor que te comparen con el pájaro. ¿Está lista? ¿Está lista, Delfina? Ah, esto es combate. Seis. Seis, dijeron. La primera, ella. La segunda. La primera, ella. La segunda. No. Ellos, ellas. La quinta. Ellos, ellas. La primera. La primera. La. La. La mano. La mano. La mano que mece la cuna. Correcto. La mano que mece la cuna. Qué buena película. Capitán del equipo verde. Qué buena película, La mano que mece la cuna. No, te soy sincero, no es un tema que maneje películas de terror. Pero, Hitchcock, hay que empezar por Hitchcock. Que se inventó todo. Hay un juego más clásico. Tienen frío, se quejan la chica que hace frío, ¿no? Está helada el agua. Bueno, es así, chica. ¿Estás segura que no están temblando el miedo, Fierita? Están bien. Si haces bien esta, ganan el juego. Un número, del 1 al 8. 8. 8, dice. Y entonces, ¿está? Ahí va Mayra, señores. Desde Gualeguaychú a la pileta del terror. Pero combate de miedo es trending topic. Muchas gracias a todos nuestros tuiteros que día a día participan de nuestro programa. Es muy importante tu opinión. Esto es Combate. Vamos, Mayra. Dos. La primera. Correr. Dos, la primera. Correr. Bailar. Correr, bailar. Monstruo. Monstruo. El cielo. Cielo. El cielo. Vampiros. Vampiros. Murciélagos. Murciélagos. La primera, sí. La primera, sí. Corriendo. Pelea. Escape. Pelea, escape, huir. Hielo. Aire. Volar. Volar. Hacé otra cosa, May. Hacé otra cosa. Miedo. Miedo. Susto. Inframundo. El cielo. Miedo, susto, inframundo, el cielo. Nubes. Nubes. Hacé la segunda. Pelea. Hacé la segunda. Hacé la segunda. Es algo parecido a correr. Es algo parecido a correr, dice Claudia. El grito. El grito. 30 segundos. El grito, dijeron. Actividad paranormal. Correcto. Vamos. Punto para el equipo rojo. Es el camión de un acatecho. No se arruinan la cadera. Es el camión de un acatecho. 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 Lele solamente. Hace calor. Le leyó la mente. Le leyó la mente porque estaba complicado. ¡Gracias!